Hola amigos, estamos aquí en la tienda y nos hemos encontrado con un cliente que venía a comprar detectores de metal. Es un cliente que ya ha venido varias veces y ya se ha llevado algunos modelos de diferentes marcas de las que nosotros comercializamos. ¿Cómo te llamas? Bayo. Bueno pues Bayo es una persona que ha venido a comprar varios detectores de metales y los está utilizando actualmente. ¿Qué tal te van los detectores que te has llevado? Muy bien, los usamos siempre hay que ver en África. O sea, realmente encontráis oro ahí y tal. O sea, que eso es como la fiebre de dolor allí. A la mayoría de la gente que lo han comprado han dado visito, o sea que han ganado bien. Muy bien, pues no queremos decir que todos os vayáis para allí, pero bueno realmente estos equipos funcionan. Tenemos desde los más básicos, que son equipos que a ver, que realmente se venden a nivel amateur, para buscar sobre todo lo que serían pues en las playas y eso, tipo de monedas, ¿vale? Cosas que la gente pues más o menos va perdiendo. Y luego ya estarían los de tipo profesional, que son los que se llevaba Bayo, que son ya equipos un poco más profesionales que ya te marcan exactamente el metal que vas a encontrar. Si es oro, si es hierro, si es cualquier tipo de metal. Y además te indica también más o menos la profundidad. A Bayo, lógicamente, le está funcionando. Hoy ha venido a por más detectores. Y además ha venido aquí también, que quiero que os enfoquéis con su familia y con un peque, que seguramente algún día también estará buscando, mira, también estará buscando oro como papá. Como su tío, ¿no? Como su tío también, ¿no? Muy bien, bueno, me gustaría que os conectarais a lo que son todo el apartado que tenemos de detectores de metales, para que veáis más especificaciones de cómo funcionan y los precios de los mismos. Pues nada, oye, muchas gracias a ti y muchas gracias a toda tu familia por venir aquí a comprar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Hasta ahora. Hasta luego.